Voy a grabar, me voy a copiar, o sea, esto es un metavídeo, un vídeo de tu vídeo que has hecho tú para acordarte. Para mí esto es para acordarme yo, yo no con los vídeos para la gente para que aprenda, yo lo hago para acordarme yo. Porque yo lo programé esto y ya no me acuerdo, y lo hice hace cuatro días. ¿Tú te acuerdas, Alfredo, cuando...? ¿A que no? Tú programas algo y en los puestos te preguntan, ¿y cómo era para hacer un vector en C++? Y yo qué sé, tío, yo... Espérate, espérate que lo mire. Entonces yo lo que hago es, efectivamente, es mirarlo. Lo voy a hacer con este mismo. Entonces, hasta aquí está bien. He declarado una variable que se llama... IN, número de asignatura igual a 5. Luego, IN, nota. Una variable que se llama nota. Luego, un vector... ¿Qué hay que poner? Ahora, es que lo veo, no veo, no veo. A ver... ¿Cómo es? Vector... IN, lista, número de asignatura. Vale. Vector... ¿Esto está pegado, no? Entonces, esto crea un array, que aquí se llama vector de 5 asignaturas. ¿Vale? De tipo entero, para meter 5 notas enteras. Ahora hago un bucle por IN, I igual a 0, I menor que el número de asignatura, I más más. IN, esto va a hacer falta para todos los ejercicios que os pongan en la Olimpiada, porque todos los ejercicios son iguales. Y leyendo un número, y leyendo un número. Esto es así, y metiéndolo en algún lado. ¡Uf! Esto no está bien. Espérate, espérate, que la he liado. No, aquí soy yo algo malo. Porque no, no meto el dato dentro. Entonces, espérate. Voy a poner. Esto me falta aquí. Lista I. Igual a nota. Yo creo que ahora se lo va a tragar. Y otra cosa que no hago es escribir las cosas dos veces. Ahora voy a escribir la lista. A ver si está bien. ¿Vale? Para escribir en la pantalla es CAU. CAU. Lista I. Y un guión. Funcionará, ¿no? No. Como que no sabe. No funciona. Vale, me falta algo. Queso mal. Espérate. Queso mal. Vamos a ver, algo hecho mal. Ah, vale. Que no incluyo. Tengo que incluir vector. ¿Vale? Que si no, no. Si no, no me vaya a decir. Que al final tenemos que ver entero. Pues sí, a lo mejor sí. Ahora sí, ¿vale? Veo a ver si funciona. Ah, que tengo que meter, he puesto CIN, tengo que meter las cinco notas. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Esto nada más. Yo no quiero más que esto. Os lo mando, os lo adjunto. Aquí sobra una línea. Porque yo puedo poner aquí del tirón, CIN, lista I. ¿Vale? Me lo ahorro, ¿no? Cuanto menos, mejor. Y esto me sobra también. Entonces esto lo que hace es leer un Array que me gusta muchísimo más que el Array. Un vector. Siempre es mejor. El asign. ¿El qué? El asign. El número de asignaturas. Te lo he definido aquí como cinco y hay que crear una lista de cinco asignaturas. Esto, por ejemplo, con Array no se puede hacer. Con Array tienes que poner aquí un número. No puedes poner una variable. Entonces no puedes definir el tamaño en el programa. Si ya es de mil, tiene que ser de mil. Y a lo mejor tú ocupas cinco lugares nada más. Pero, y aquí, si tengo diez asignaturas, pongo diez y me creen un Array de diez posiciones. Luego, con el bucle que lo lee, cada CIN mete un número y lo mete en cada posición de la lista. Y este lo imprime. Es el mismo bucle, pero este mete los datos y este lo saca. Y usted dirá, es que hay que hacer mucho. No, con esto a mí me vale. Os lo mando ahora mismo, ¿vale? Al correo.